Esto es lo más importante que he aprendido jamás. El mayor logro de una vida es ser amado por otra persona. No precisamente el amor pasional, sino el amor diliger, el amor desinteresado y compasivo, el que predicaba Jesús, por ejemplo. Sin amistad, el ser humano está perdido. El gigante de la literatura mundial, Johan Bonguete decía, yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran. Yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran. Desde que inicié mi canal como hobby para difundir temas culturales, interesantes, rebuscados e impopulares, he tenido varios hándicaps, varios contratiempos. Sin embargo, cada día aparece un nuevo suscriptor, cada día recibo algún mensaje de aliento. Ello me motiva para recomenzar, para valorar la presencia de todos, pues probablemente todos tengamos ese mismo propósito. Todos somos del linaje de Johan Bonguete, que de lo oscuro hacia lo claro aspiran, que buscan respuestas, que buscan conocimiento. Dicho esto, cumplí mi sueño de conocer el campo de concentración de Auschwitz, o Auschwitz. El campo de concentración de Auschwitz, el infierno artificial creado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Encontré un importante mensaje en un libro escrito por Edi Jaku, un alemán judío que en 1938 fue detenido, recluido y esclavizado por los nazis. Su libro se llama El hombre más feliz del mundo, y a la par que cuenta sus terribles experiencias, aborda la importancia de la amistad, la unión familiar la solidaridad entre los seres humanos. Él relata su admiración por los valores que le inculcó su padre, valores que le ayudaron a sobrevivir en un mundo lleno de maldad. Por ejemplo, Jaku relata esto. Mi padre trabajaba mucho para mantenernos y disfrutábamos de comodidades, pero también nos inculcaba que en la vida había cosas más importantes que los bienes materiales. Si tienes la gran suerte de tener dinero y una casa bonita, puedes permitirte el lujo de ayudar a los necesitados. En eso consiste la vida, en compartir tu buena suerte, me decía mi padre, y también que es más gratificante dar que recibir. Que las cosas importantes de la vida, los amigos, la familia, la bondad, son mucho más valiosos que el dinero, y que un hombre vale más que su cuenta bancaria. Más adelante Jaku relata cómo fue perseguido, recluido y esclavizado por los nazis. Era febrero de 1944, la peor época del crudo invierno polaco, cuando nuestro tren llegó a la estación de Auschwitz 2, Birkenau, y vi por primera vez el infame rótulo de hierro que se alzaba imponente sobre la puerta de entrada del alambre de púas, Arvain Manchbraith. El trabajo os hará libres. Nos condujeron como borregos por el andén hasta un hombre apostado en el barro con una pulcra bata blanca de laboratorio y rodeado de guardias de la SS. Se trataba del doctor Josef Mengele, el ángel de la muerte, uno de esos asesinos más viles que jamás ha existido, uno de los hombres más perversos de la historia de la humanidad. A medida que los prisioneros recién llegados desfilaban, él les indicaba que se dirigieran a la izquierda o a la derecha. Nosotros lo ignorábamos, pero estaba realizando una de sus infames elecciones. En ellas, mujeres y hombres eran separados y se decidía quién estaba aún fuerte para ser enviado a Auschwitz, como mano de obra esclava, literalmente, para trabajar hasta la muerte. ¿Y quién debía ser conducido directamente a las cámaras de gas? Estar a un lado significaba iniciar una nueva vida en un infierno, y al otro, una muerte terrorífica en la oscuridad. Los nazis me metieron en una sala y me dieron un uniforme de algodón fino de rayas azules con una gorra a juego. Llevaba el número de mi trozo de papel impreso en la espalda. A continuación, me entabliron el brazo para impedir que los moviera, y me tatuaron brutalmente el número en la piel a tal profundidad que jamás se borrería. Fue un dolor lacerante, como ser acribillado con mil inyecciones. Al cabo de dos días, pregunté a un oficial de las SS dónde había ido mi padre. Él me agarró por el brazo, me llevó a unos cincuenta metros entre los barracones y dijo, ¿ves ese humo? Ahí es donde ha ido tu padre y tu madre. A las cámaras de gas y al crematorio. Así es como supe que me había quedado huérfano. Mis padres estaban muertos. Mi padre, el hombre más fuerte y bondadoso que jamás había conocido, era ahora un mero recuerdo. Ni siquiera recibió un entierro digno. Y mi madre, mi pobre madre, no tuve la oportunidad de despedirme de mi querida madre, y la he echado de menos todos y cada uno de los días de mi vida. Cada noche sigo soñando con ella, y a veces me despierto gritando su nombre. Cuando era joven, mi único anhelo era volver a su lado, pasar tiempo con ella, comer el chalá que preparaba los viernes por la tarde, contemplar su sonrisa. Y ahora jamás volvería a hacerlo. Ella ya no volvería a sonreír. Se había ido. La habían asesinado. Me la habían robado. No paso un solo día sin pensar que daría todo lo que tengo con tal de volver a verla una sola vez. Yo vivía en un barracón con 400 judíos procedentes de toda Europa. Húngaros, franceses, rusos. Los prisioneros éramos segregados por razas y categorías. Los judíos en un barracón. Los presos políticos en otro. Para Hitler todos éramos iguales, pero existía una gran mezcla de diferentes nacionalidades, clases y profesiones. Muchos no hablábamos el mismo idioma, y pocos teníamos algo en común. El hecho de estar confinado con tantos extranjeros de culturas tan diferentes supuso un tremendo shock para mí. ¿Cómo es posible que Hitler consiguiera que los amigos se convirtieran en enemigos? ¿Que hombres civilizados se transformaran en zombies humanos? ¿Cómo es posible crear semejante odio? Aswitch era un campo de exterminio. Al levantarte por la mañana nunca sabía si volverías a tu cama. Pasábamos noches heladoras, diez hombres por fila, sin colchones, sin mantas, únicamente al calor de otros. Nos tumbábamos apretujados como sardinas en lata, pues esa era la única manera de sobrevivir. Hacía mucho frío, ocho grados bajo cero, y nos obligaban a dormir desnudos porque de esa forma no había posibilidad de escapar. Los que sobrevivían a la noche se despertaban con una ducha fría. Una taza de café y uno o dos mendrugos de pan y acto seguido iban a pie a trabajar a una de las fábricas alemanas que funcionaban con prisioneros utilizados como mano de obra esclava. Muchas de las empresas más respetadas de Alemania, entre ellas algunas que todavía operan hoy en día, nos utilizaron para lucrarse. Custodiados por guardias armados, marchábamos en fila hasta una hora y media cada día para ir a trabajar. Nuestra única protección frente a la nieve, la lluvia y el viento, eran unos uniformes de tela fina y en los pies todos con suecos de madera. Muchas personas prefirieron quitarse la vida en vez de seguir adelante. Era algo tan habitual que incluso había una frase para describirlo. Irse a la alambrada. Auschwitz II Birkenau, un subcampo que formaba parte del campo de concentración de Auschwitz, mucho más grande, estaba rodeado por una alambrada de espino electrificada. Tocarla significaba una muerte segura, por lo que hubo personas que para no dar a los nazis la satisfacción de matarlas, ponían ellas mismas fin a su vida corriendo hacia la alambrada y agarrándose en ella. Yo perdí a dos buenos amigos así. Se lanzaron desnudos y cogidos de la mano contra la alambrada. No se lo reprocho. Desde luego, a muchos días yo habría preferido estar muerto. Teníamos frío. Estábamos enfermos. A menudo le decía a Kurt, mi amigo, vayamos, ¿qué sentido tiene vivir únicamente para sufrir mañana? Kurt se negaba. No estaba dispuesto a permitir que me fuera a la alambrada. Esto es lo más importante que he aprendido jamás. El mayor logro de una vida es ser amado por otra persona. El mayor logro de una vida es ser amado por otra persona. No precisamente el amor pasional, sino el amor diligere, el amor desinteresado y compasivo. Sin amistad el ser humano está perdido. Un amigo es alguien que te recuerda las ganas de vivir. Auschwitz era un infierno, un lugar de horrores inimaginables. Pero yo sobreviví porque había contraído una deuda con mi amigo Kurt vivía un día más con tal de volverlo a ver. El hecho de tener aunque sea un buen amigo significaba que el mundo adquiere un nuevo significado. Un buen amigo puede ser todo tu mundo. Eso, más que los alimentos, la ropa de abrigo o las medicinas que compartíamos, era lo más importante. El mejor bálsamo para el alma es la amistad. Y con esa amistad éramos capaces de hacer lo imposible.